Bien, como es público conocimiento, prácticamente hace tres meses que nosotros no percibimos nuestros haberes, tampoco aguinaldo, es por la razón de que nos estamos moviendo. Nos vamos a juntar con los demás gremios para manifestarnos en contra de este tipo de actitud de parte del gobierno, que son tres meses sin cobrar, tenemos compañeros nuestros con más avanzada edad que están pasando muy, muy mal. Nosotros, por ejemplo, bueno, dentro de todo tenemos algún otro rebusque, ¿no? Pero hay personal pensionado, retirado en una condición calamitosa, muy mal, muy mal. Y esto al gobierno no le va ni le viene. Por el momento la única herramienta que nosotros tenemos es la marcha, la protesta, y lo vamos a tratar de utilizar lo que más podamos. No tenemos otra herramienta u otra manera de poder llegar al gobierno. Y no nos movemos, tampoco nos van a dar pie a que nos regularicen con la situación de nuestros salarios, ¿no?